Soy poeta callejero y sin dinero fui legal, pues la música es mi vida y me la tomo como tal. No me vendo por la fama, pues la fama me da igual, mi mensaje un homenaje tal que suena original. Paz y amor paso a la gente buena, piso a mi manera, siempre trato de ayudar. Que me cueste dejar mi vida entera, sigo a tu vera, eso nunca va a cambiar. Si me preguntan el motivo de cantar, yo les respondo, que Dios me puso aquí para sanar. Si les preguntan dónde vamos a llegar, ellos responden, oh, the city, the real bombo crowd. ¿Dónde están los que rompen lo bonito de vivir con humildad? Que hoy en el estudio real, real, man, de la calle para el mundo y para toda la humanidad. Hoy junto al mar mi sol saldrá, donde no hay dolor, pero hay bondad y sigo conmigo.